Hola gente, ¿cómo les va? Estamos acá en otro video y acá una captura de monjita hermosa está, esta arisca miren cómo está chistando es hermosa ahí le pusimos ya la comida una agüita ahí para ver qué pasa y ahora le voy a meter un cartoncito acá dentro para que pueda comer bien y tomar agua ahí se está mojando, ahí se va a dar cuenta que hay agua mientras tanto la dejo tapadita acá a ver si la logramos sacar acá está hermosa mostro de monjita, esta la agarré dentro de mi casa con esta toalla con esta toalla la pillé estaba cerca del laboratorio de mano y le tiré una un toallazo está hermosa es hermosa bueno gente nos vemos, grabamos y pillo otra cosa gente al final la voy a alargar a la monjita porque está muy chiquitita miren cómo está así que ahí la saco y les muestro acá la tengo gente está hermosa o no se enfocan y está ahí se enfocó ahí se fue con las otras está lleno de monjitas acá las largue porque estaba muy chiquitita bueno gente que les vaya bien suscríbanse y denle like nos vemos vamos a ver vamos a ver